Bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos, les agradezco que nos acompañen en este momento que es muy profundo, por lo menos así lo siento, creo que lo sienten cada uno de los que están acá, festejar, conmemorar este 25 de mayo, el día del primer gobierno patrio, cuando se consolida ese primer gobierno patrio, hace 210 años ya, en este momento que estamos atravesando una situación muy especial, muy particular, que huelga decir las palabras para decir lo que estamos pasando, pero realmente es un momento que me encanta compartirlo, me gusta mucho poder ver flamear nuestra bandera en este momento donde más juntos, más patria tenemos que sentirnos. Una revolución de mayo que fue hecha por hombres y mujeres que tenían o que empezaban a tener ese sentido de patria, de sentirnos parte de un todo, de sentirnos parte de un conjunto de personas que teníamos un destino común. Y fue así como se consolidó a partir de esa revolución de mayo, la declaración posterior de la independencia, varios años después, las guerras por la independencia, con hombres que dieron todo por su patria. Todos ellos, desde sus lugares, desde sus lugares, por esa simbología, por esa palabra que se llamaba patria, que consolidaba un sentir, que empezaba a considerar un marco de valores, un sustento, que después se consolidó con las fronteras, con lo que es el territorio nacional. Y en ese momento el sentido de patria formaba parte de ese colectivo, de esa idea de poder llevar adelante un proyecto de país. Hoy es lo mismo. Hoy tenemos que llevar adelante un proyecto de país en una situación, como decía, muy particular. En un momento donde no solamente la construcción tiene que venir desde el colectivo, sino desde cada uno. Desde cada una de las personas que formamos nuestra patria, tiene que existir ese sentido de poder transformar nuestra realidad a partir de cuidarnos. Lo básico de poder cuidarnos a los unos a los otros, cuidarnos nosotros mismos, cuidar a los demás. Sé que están siendo días muy duros para todos, para el trabajador, para el comerciante que tiene que trabajar y no puede abrir todas las horas que quiere. Para el cuentapropista, para los que tienen que atender los temas de salud. Sé que son muy duros. Sé que a veces nos pedimos un esfuerzo que nos es muy difícil llevar adelante. Pero lo tenemos que hacer por el bien común. Hoy la responsabilidad de cada uno, lo que haga cada uno, impacta directamente en el bien común. Bueno, quiero agradecerle a todos ustedes que hoy están aquí, a las fuerzas, a las distintas fuerzas, porque han sobrellevado uno de los peores trabajos en estos días. Tener que decirle al vecino que no puede salir, que se cuide, que está mal lo que está haciendo. No siempre es grato eso. Pero lo han llevado con toda la responsabilidad que significa cuidarnos a los barriochenses. Así que en este 25 de mayo les quiero agradecer a todos ustedes, porque sé lo que han trabajado ustedes, su gente, todo lo que lo están haciendo. También les quiero agradecer al sector político, que creo que está a la altura de las circunstancias en el sentido de poder trabajar seriamente este tema con todos los vecinos. No es fácil, a veces no encontramos nuestro lugar, a veces no sabemos exactamente cada uno todo lo que tiene que hacer, porque uno quiere hacer más, más y más. Pero las circunstancias nos pusieron en este acto de responsabilidad y tenemos que demostrarle, y creo que lo estamos haciendo a todo el pueblo barriochense, de que somos capaces los del sector político de Bailoche tratando de trabajar juntos. Así que 25 de mayo muy diferente, 25 de mayo donde no hay desfile, pero ese desfile está en el corazón de cada uno de nosotros, que veneramos aquellas figuras de aquel mayo de 1810, donde la patria empezó a nacer. Muchas gracias.